Oseas, Bogado, de 23. ¡Cuántos aplausos, Oseas! ¡Cuántos aplausos, de 23! Con el número 2, Radio Meda, de Villa Diego. Con el 3, está Enzo Pinto, de Inter. Con el número 4, Juan Cladera, de Belgrano. Con el número 5, Fernando Almedo, de Central. Con el 6, Caputo Vino, también de Central. Con el 7, Elías Martínez, de Gálvez. Con el número 8, Álvaro Cicurión, de Clujo Pony. Con el 9, Víctor Foglia, de Núñez. Con el 10, Isandro Fernández. Y por el 11, Agustín Lozano, también de 3. ¡Cuántos aplausos, de la chiquita, que no era presente! Están acordadas, que estamos juntos. Con los futuros de la ciudad, de los próximos años, de los próximos años, de la Flamina, o el club de Rosario. ¡Avante! Los 10, señor Dabre, el número 15, Lucas Jiménez, de 3. Con el 14, Tomás Martínez, también de 3. Muy bien, buen aplausos, de la chiquita, de 3. El número uno, Jesús Borillano de Lister, con el dos, Luciano Fiori de Argentino, el tres, Germán Uruguay de Central, el cuatro, Enzo Emilia de Lister, el cinco, Cristian Valle de Argentino, el seis, Agustino Borja de Garra, el siete, Santiago Salazar de Argentino, el ocho, Lorela Moro de Mosconi, el nueve, Joaquín Ruiz Díaz de Portivo, el diez, Lautaro Cento de Almeida, el once, Juan Cruz de la sala argentino, el tres, con las diez, Aguirre, fuerte el aplauso. ¡Gracias! Ahora, todo murió. ¿Qué? ¿Qué quiere que nos ocurre? Acá la barra brava. ¡No, chedita! ¡No, chedita! ¡Suscríbete! 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 Esas, ¿sabes? ¿Esas solo? ¿Esa de...? ¿Esa de Miguel? ¿Esa o esa? y ahí se van se van ahí acomodando el equipo blanco